Pero ahora vamos a hablar de otro tema que seguramente está inquietando a mucha gente y tiene que ver con esta situación que se registra ahora mismo en Argentina, la crisis económica en Argentina que hace que la tensión que se genera sobre las fronteras, esas dos fronteras importantes que tenemos con Argentina, por el lado de Potosino con Villazón, por el lado de Tarija con Salvador Massa, no es cierto, Positos como le conocen otros, hace que pues haya una cuestión bastante complicada y nos ha parecido interesante hoy publicar y hacer énfasis en los esfuerzos que está haciendo la aduana precisamente para entrar y controlar esta situación. Hemos invitado para hoy y quiero darle la más cordial bienvenida a Karina Cerrudo, ella es la Presidenta Ejecutiva de la Aduana de Bolivia. ¿Qué tal Karina? ¡Qué gusto! Por fin puedo entrevistarte. Anduve buscándote cuando estábamos en la radio, pero era una autoridad casi inaccesible. Hoy para mí un placer, la verdad, para hablar de este tema. Y bueno, otros temas que hacen, obviamente, a la actividad de la aduana. ¿Qué tarea la de la aduana, no? ¡Ay, ay, ay! Sí, bueno, un placer de verdad estar con vos, ¿no? Es muy grato para nosotros estar con periodistas de tan alto nivel. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, sí, estamos encarando justamente por mandato de nuestro Presidente Luis Arce, este plan de contingencia coordinado con las Fuerzas Armadas y a la cabeza del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando. Entonces, con ellos hemos coordinado todo este plan operativo ya desde la anterior semana y hemos decidido incrementar el personal. Ha ido un contingente de más de 500 militares a toda la parte sur de nuestro país debido a la inflación tan alta que ha sufrido la Argentina y la devaluación que tiene de la moneda. A raíz de esto, nosotros pensamos que la consecuencia inmediata va a ser el incremento del contrabando de toda la producción, principalmente de alimentos y granos que viene de la Argentina hacia Bolivia. Es así que un contingente de 500 militares se está yendo a todo el sur, ya se han ido, es más, al sur del país. Justamente el Viceministro está camino a Yacuiba para reforzar justamente estas fronteras. En Tarija tenemos dos fronteras que ya la mencionabas, Yacuiba con Salvador Maza, Bermejo con Aguas Blancas, Bermejo con Aguas Blancas y Villazón con La Quiaca. Entonces hemos llevado estos 500 militares, la aduana ha hecho un esfuerzo grande llevando también 100 funcionarios públicos que van a estar 24-7, también trabajando en un mayor control, un control más exhaustivo en nuestros puntos de inspección fija. Nosotros tenemos puntos de inspección fijas en Villamontes, en La Mamora, en Pachani, esos son de Tarija y estamos abriendo un punto de inspección fija más que es en Abra de la Cruz. Y estamos también en Villazón con un punto de inspección fija que está en cuartos y otro en penitencia. Y justamente a raíz de todo este incremento de personal hemos llevado también tecnologías de videovigilancia en drones, cámaras en drones para sobrevolar todos estos caminos de tierra que utilizan los camiones contrabandistas para llegar a los centros urbanos. Y hemos llevado también, hemos llevado cámaras de vigilancia corporales para nuestra gente para que podamos hacerle seguimiento nosotros y ver cómo están haciendo estas intersecciones cuando llegan los contrabandistas, poderles brindar ayuda, que nos puedan pedir también auxilio, porque sabemos que estos clanes contrabandistas están bastante empoderados, manejan mucha tecnología, compran información de muchos lados. Entonces es un operativo bastante grande que va a estar ahí hasta que veamos que la Argentina ya se ha estabilizado un poco para poder retirarnos. Mientras tanto vamos a estar ahí reforzando. Ahora, yo, mucha gente quizás se haga la pregunta y diga, ¿por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué tanto despliegue? O sea, ¿qué siempre es pues el contrabando? ¿En qué medida nos hace daño? ¿En qué medida nos afecta? ¿Para qué todo este despliegue? ¿Para qué todo este movimiento de gente? Quizás explicar una vez más y decir, ¿cuál es el sentido de que nosotros, por ejemplo, digamos, ya que entre nomás el contrabando? ¿Qué significaría eso? Para nosotros el contrabando es una lacra en la economía, una perforación a nuestro modelo económico, una perforación a la economía de los empresarios, de la gente que produce en el campo, que pone su esfuerzo, microempresarios, medianos empresarios, grandes empresarios que invierten en la compra de maquinaria, en el alquiler de sus lugares donde producen, que genera empleo, que vende sus productos pagando los impuestos, pagando todo lo que debe pagar legalmente, importando materia prima, también pagando las tasas, perdón, los impuestos y los gravámenes arancelares que corresponden, los productores que sacan muchas veces créditos, que con gran esfuerzo producen en el campo, con toda la uria o todo lo que necesitan para que se produzca en el campo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, nuestro modelo económico está, se fortalece del mercado interno, conoces bien el modelo económico, entonces nosotros tenemos que fortalecer nuestra industria, nuestra producción. Este contrabando cuando ingresa, lo que hace al no pagar impuestos, dos cosas, ¿no? No paga impuestos, son costos muy baratos, porque vas a la Argentina y compras a muy bajo precio, y compiten con nuestros productos que nos cuestan, que ya llevan intrínseco los impuestos nacionales que han pagado para los insumos también, los tributos correspondientes, los gravámenes, pagan salarios, y los salarios, vos sabes que también están con la Ley General del Trabajo, entonces, le hacen una competencia desleal y la gente compra, compra porque va y dice, ah, quiero comprar esto que es más barato, y la segunda cosa es que también ataca el tema de la salud en estos productos, ¿no? Son productos de contrabando que no han cumplido en muchas veces la cadena, por ejemplo, la cadena de frío. Viste los pollos ayer, ¿no? Ayer que ustedes mostraron, ¿no? Pollos, pescado. En Argentina, justamente, en la frontera con Argentina. Exactamente, pollos, pescado, carne. Que puede ser una bomba de tiempo para una persona. Claro, yogures, todo el tema este de los lácteos, ¿no? Porque de la Argentina viene principalmente alimentos, es lo que más viene de la Argentina, alimentos, ¿no? Entonces, vienen estos productos, la gente compra, pero no sabe, en algún momento se ha roto la cadena de frío, por ejemplo, en salchichas, en mortadelas, ¿no? En todos estos productos de carnes frías. Entonces, la gente va, compra y dice, ah, qué rico, pero puede estar... Contaminado. Contaminado, porque, claro, porque se ha roto toda esa cadena, ¿no? De conservación de los alimentos. Entonces, ahí también participa Senasac. Senasac tiene que participar, está con nosotros también controlando las fronteras. Y, bueno, debido a este incremento ya hemos tenido las consecuencias, ¿no? En Villazón, por ejemplo, ahorita estamos con un paro, estamos con un bloqueo de algunos comerciantes, ¿no? ¿Vagalleros o...? No, son comerciantes, esta gente que va y lleva... Claro, los intermediarios, los que especulan, ¿no? Sí. Que no arriesgan nada y hacen daño a la economía y no les importa. Exactamente, no. Mientras yo gané plata que se funda mi país, digamos, Y quiero ganar más, eso es lo que nos llama la atención, porque pueden hacer una menor cuantía. En la frontera, nosotros nos llama la atención, por ejemplo, en Yacuiba, veíamos el paso que es legal con migración, está también para hacer TBF, TBF es un régimen donde la población de ambos países, ¿no? en la frontera a 50 kilómetros puede mensualmente introducir hasta 300 dólares por familia mercancía de ambos países, es el tráfico vecino al fronterizo, vos llevas el producto y lo puedes consumir o comercializar, lo que hacen es ya llevar demasiado y llevarlo a las bodegas, acumular en las bodegas ya para los contrabandistas grandes, meterlo a los camiones e intentar introducirlo al país, ¿no? para hacer daño. ¿Qué está pasando en Villasón? Entonces en Villasón la gente lo que ha hecho ha sido bloquear, está bloqueando la carretera, están sentados ahí y nos están diciendo que les demos 15 bultos, ¿no? como una amnistía en 15 bultos sin que veamos el valor de eso, de los 15 bultos. ¿Te imaginas si aceptara la aduana esa solicitud de esta gente? O sea, haríamos que toda la gente del país diga dinero fácil, voy y me llevo... Es validar la actividad ilícita. Claro, me llevo 5 mil dólares, lo traslado aquí y están pidiendo... Y bloqueo y después exijo. Están pidiendo que les garantice hasta llegar al mercado, es decir, si tengo un punto en Villasón que no haga el control en 15 bultos y si pasa después por Oruro tampoco que los controle y si llega a La Paz tampoco que los controle, o sea, que les garantice la llegada al mercado. Entonces, para nosotros es absurda esa solicitud porque realmente significaría ya romper todo lo que es el esfuerzo de nuestra producción. No hay un punto de negociación ahí, ¿no? Es complicado, es una demanda que te lleva a la informalidad y es absurdo. Porque además estás pidiendo algo ilegal, es como si me dieran por favor que sea lícito asesinar. O sea, el contrabando es un ilícito, es una contravención hasta los 200 mil UFB y luego es un delito. ¿Cuándo comenzaron con estos operativos con los militares y todo esto en el sur? ¿Ya están en este momento funcionando? Sí, el viceministro está justamente llegando ya, Yacuiba, si es que no ha llegado ya. Nos encantaría en las próximas ediciones poder conocer un poquito los resultados, cómo les está yendo, cómo está marchando todo. Creo que es importante también que la gente sepa de las actividades que se realizan a tantísimos kilómetros en condiciones a veces tremendamente complejas, perversas. Nos interesaría tener esa información. Y segundo, una duda, una consulta, una inquietud que posiblemente muchos estarán teniendo. La historia de la sábana corta, te tapas la cara pero te destapas los pies. Frontera con Chile, Frontera con Perú, ¿sigue el control tal como ha estado siempre o se está descuidando, se está reforzando, llevando para el otro lado? ¿Cómo es más o menos el tema en la aduana? Bueno, el control sigue en todas las fronteras. Igual como siempre. Igual como siempre. Nosotros hemos roto el récord el año pasado en tema de comisos. El año pasado hasta este mismo tiempo estábamos cerca de 350 millones de contrabando. ¿De bolivianos? De bolivianos. ¿De bolivianos? Sí. ¿Y ahora mismo? No, menos era, menos de esta cantidad. Ahora estamos, ya estamos llegando a los 360 millones. Hemos roto nuestro propio récord del año pasado. Y son cifras históricas porque nunca en los años anteriores han dado semejantes cifras en este mismo periodo de tiempo. De acuerdo. Lo mismo pasa con la recaudación. Nosotros, la gente siempre piensa que la aduana es la que solamente comisa, la que controla el contrabando. La que te quita tus cosas. Exacto. Y no es así porque la misión fundamental de la aduana conforme a la ley 1990, la ley general de aduanas, es más bien el control de la importación y la exportación para el pago de los tributos correspondientes. Exactamente, hacer las pólizas, digamos, para que la gente entienda de lo que importas o de lo que exportas tiene que hacer una póliza. Exactamente. Esa es la tarea de la aduana, no corretear. Claro, y la mayoría de nuestro personal está aquí haciendo precisamente ese control para que por la zona primaria no pases sin pagar lo que corresponde. Nosotros te hacemos la valoración, la justa valoración y pagas. Importas legalmente, tienes tu documentación y puedes llegar al mercado que vos quieras. Se nacionaliza tu mercancía. Y ahí nosotros somos igual que impuestos nacionales, recaudamos para el tesoro. La aduana solvente, el tesoro general del Estado en un 25%. Y mira, nosotros hemos tenido tan buenos resultados en esta gestión que en este mismo periodo de tiempo comparados con la gestión 2019 estamos en un 5% más. En el 2019 que era un año normal, por eso nos comparamos con el 2019, un año donde no había pandemia, donde la economía estaba con el modelo económico que ahora tenemos, teníamos hasta esta fecha 7.600 millones de bolivianos recaudados. Ahora estamos en más de 8.100 millones de bolivianos y nos estamos comparando con un año normal. Entonces, se está facilitando el comercio, agilizando, es lo que nos compete, la facilitación del comercio. Obviamente, la otra tarea es también controlar el contrabando para que la gente entre por la puerta y no por la ventana y pague los impuestos que corresponden. Entonces, eso también es una señal muy buena de que la economía se está recuperando. Para nosotros, está marchando muy bien, se está recuperando porque la gente está tributando, está entrando por la puerta, pagando sus tributos y obviamente están entrando porque las industrias y las microempresas siempre están produciendo y están vendiendo. Y otra cosa saludable también que nos muestran los datos es que la exportación, como has debido a escuchar de muchos medios, muy buenos datos, muy buenos, estamos al 38% de crecimiento del año pasado, para nosotros es muy bueno. ¿Y qué quiere decir que estamos exportando? Nuestra balanza de pagos está bien, producimos más, entonces tenemos controlada la inflación, entonces el modelo está ya recuperando toda la economía. En ese sentido estamos bien y por eso es que tenemos que controlar el contrabando, hay que controlarlo y todas las fronteras se siguen controlando y a la pregunta me decía si vamos a descuidar, no, porque lo que hemos hecho es que las Fuerzas Armadas nos den más personal, nos han dado 500 militares más y lo van a ir aumentando en función... ¿Cuántos estaban trabajando habitualmente en Chile, por ejemplo, la frontera con Chile? ¿Cuántos militares estaban afectados? Están más o menos 600 militares en todas las fronteras y ahora han agregado 500, 500, que ya vienen de las Fuerzas Armadas porque lo otro corresponde al Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando. Eso da la pauta de que evidentemente es un ataque fuerte, es un ataque fulminante al contrabando. Y vamos a tener obviamente estas represalias, el año pasado hemos perdido 4 millones en las quemas, en las tomas de nuestras oficinas en frontera porque la gente lo que quiere es pasar sin control pero nosotros los controlamos, se enojan y ahí es donde nos bloquean, toman las oficinas, el año pasado en Villasón ya nos quemaron nuestro punto de inspección. Por eso cuando arrancaba la entrevista decía qué tarea, la de comandar la aduana es una tarea bastante compleja. Y es difícil porque sabes que fallece la gente, cuatro militares han fallecido ya, ha fallecido un compañero nuestro asesinado por los contrabandistas porque estaba persiguiendo una fila de autos que entraba desde Chile a Oruro y lo han asesinado. O sea, no tienen miedo, estamos hablando de un delito igual que el narcotráfico, con mucha violencia, sangre, armas. Entonces, genera mucha violencia y nosotros siempre decimos si la gente tan solo no comprara tanto y no hiciera tanta demanda, entonces ellos no tuvieran a quién vender. Y es la población. Es una cuestión compleja. Y otra cosa tan compleja es que las alcaldías tienen responsabilidad ya en el comercio minorista, es decir, en los mercados. Ellos tienen la responsabilidad. La aduana no puede entrar a un mercado. Nosotros controlamos el comercio mayorista, no el minorista. De acuerdo. Y ves que están dando licencias de funcionamiento a los ropabejeros, les cobran el canchaje, decimos en Tarija, aquí no me acuerdo si hubo otro nombre que nunca me acuerdo. El sentaje. El sentaje. A las ferias donde la gente se sienta a vender estas cosas. Y nadie controla si es contrabando. Pero si le estás cobrando, le estás legalizando. No estás validando. Claro. Cuando tienes que decirle ustedes no pueden vender y esto es mercancía ilegal. O muéstrame su póliza. Exactamente. O ha comprado el mercado interno donde está su factura. Su factura. Correcto. Entonces, las alcaldías lo que tienen que hacer es lo mismo que han hecho cuando ha sido San Juan, que les ha ido muy bien. He visto por los medios los resultados. Eso tienen que hacer en los mercados. Verificar si se ha cumplido las normas de sanidad. De acuerdo. Si ha sido legalmente adquirido si tiene la importación o tiene la factura. Todo este mercado. Entonces, las alcaldías en todos los departamentos nos tienen que ayudar. Y solamente haciendo un esfuerzo conjunto vamos a lograr luchar contra este flagelo que azota la economía y de verdad que la azota muy feo principalmente a toda esta gente que está invirtiendo y cree en nuestro país. Seguro que sí. Karina, agradecerle por la presencia. Ha sido un placer tenerla acá con nosotros. Le propongo que hagamos un seguimiento a medida que vayan llegando los resultados. Magnífico. Ojalá sean resultados positivos, alentadores, no haya violencia, no haya ese tipo de escenarios. Nos va a encantar publicarlo acá y destacar el trabajo que están haciendo ustedes. Muchas gracias. Es importante que la gente sepa y que también un poco tome conciencia de que todos tenemos un rol en este asunto. Así es. No solamente es mirar y pedir y exigir, sino también actuar un poquito. Si uno puede evitar en lo posible adquirir cierto tipo de producto, eso sin duda va a bajar la demanda y eso va a hacer que la oferta también se regule. Ojalá lleguemos algún día a ese escenario. Mientras tanto, estamos acá para acompañarnos. Les agradezco mucho y bueno, siempre digo la conciencia, apelar a la conciencia de la gente. Por favor, cuando vaya al mercado y esté comprando esas cosas baratas, sabe, le puede costar la vida a alguien. Le puede costar que alguien no llegue a su casa en la noche porque ha estado justamente luchando contra el contrabando para que ese producto no llegue y le haga un daño a la economía. Entonces, por favor, pedir a la población boliviana que nos ayude, que también coadyuven esta lucha. Muchísimas gracias, Karina. No, ha sido un placer. Karina Cerrudo, la presidenta ejecutiva de la aduana nacional, estuvo compartiendo con nosotros estos minutos. Vamos a estar atentos, nos interesa sobremanera, ver cómo va desarrollándose este operativo. Es un momento muy complicado, la condición es muy favorable para ir obviamente a Argentina, pero atención, las consecuencias de ahorita hacer un gran negocio personal o familiar o de un clan puede traer consecuencias nefastas para la economía nacional, para el conjunto de los ciudadanos. Así que bueno, vamos a estar con mucho entusiasmo haciendo el seguimiento respectivo. Hacemos la última pausa de la mañana, enseguida venimos para terminar nuestra primera edición aquí en Avia Yala Televisión. Nos vamos.